¡Suscríbete al canal! Hoy justamente 1 de febrero se estrena la película en Disney Plus Entonces quise aprovechar para hacer una reseña y pues un maquillaje con todos los productos que yo compré de la colección Black Panther la verdad es mi película favorita de todo el MCU Hay muchos que me gustan, obviamente me gusta mucho Thor, me gusta mucho Capitán América De hecho todas las películas, o sea en general todo el MCU me encanta Pero la película de Black Panther yo la puedo ver y ver y ver y ver y no me va a aburrir Y me gusta mucho la historia, los personajes, la música, los vestuarios, maquillaje O sea siento que todo, no sé yo, me embobo con esa película, me gusta mucho Y a mi hermana y a mi mamá también les gusta bastante De hecho justamente tenemos un grupo en WhatsApp que se llama Wakanda Forever Porque a las 3 nos gusta mucho la película Entonces cuando va a salir la segunda parte Mac decide sacar esta colección de maquillaje Y pues yo fue obviamente como que maquillaje y mi película favorita de todo el MCU Pues sí, tengo que comprar todo Entonces voy a estarle haciendo reseña de los productos que compré Voy a estar haciendo maquillaje, los voy a estar haciendo swatches Y quería hacer esta reseña también porque Mac ahorita tiene muchos descuentos en su página Incluida esta colección Creo que ya no queda de todo Pero sí me pareció ver que la paleta todavía estaba disponible Algunos labiales Entonces si es algo como que le están pensando Comprar o no comprar para echar el descuento Pues ahorita les voy a platicar un poquito de mi opinión Para que vean como pigmenta Y pues ya si se convencen pueden ir a comprar los cosméticos en la página de Mac Pero bueno, voy a estar abriendo los productos y al final voy a estar haciendo un maquillaje Con todo lo que compré y espero que les guste Voy a comenzar con el primer Y voy a estar usando el Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay Y voy a abrir la paleta que viene en esta cajita Y la paleta se ve así, es color morado Y esto sí lo tiene como en relieve Por la parte de atrás se ve así Yo pensé que iba a traer los nombres de las sombras Pero no Es magnética Entonces la abrimos de esta manera Trae espejo Y por dentro Ya se cayó Por dentro trae lo que es este plastiquito Donde vienen los nombres de las sombras Pero a mí personalmente no me encanta esto Porque O sea, pues me gusta que lo traiga aquí abajo Porque realmente si yo le quito esto Ya no sé cómo se llaman las sombras Y esto realmente pues Como que sí me estorba de que Abre la paleta y quítalo y ponlo Entonces yo hubiera preferido que trajera los nombres aquí O al menos por la parte de atrás Pero pues no lo tiene así en el plástico Y me gusta mucho que se dobla Y puedes usarlo de esta manera Pero bueno, entonces Los nombres de las sombras es El dorado se llama Orkoth El color ladrillo es Protector of Wakanda Este como cafecito se llama Royal Wave Este de aquí se llama United Front Este es My Calling Este es Heart Shape Herb Este es Cloud Marks Y este es Onix Ay, se siente bien suavecita Wow Ay, qué bonito pigmentar El azul como que El azul está raro Pensé que iba a pigmentar más Pero ¿Qué es? El morado El dorado Ay, qué bonito el dorado Y este verde Ok Creo que los colores que me esperaba más Eran obviamente el azul y el morado Pero la verdad No me gusta cómo pigmentan Se ven súper débiles La pigmentación no es como yo la esperaba La verdad O sea, como que veo la paleta Y mis ojos se van estos dos Y ya aplicados la verdad No me gustaron tanto Que no es que estén feos los colores Simplemente pues No es lo que yo veo aquí Por ejemplo Como los dorados Y por ejemplo este verde O este que es como un negro O medio morado La verdad Sí pigmentaron súper bien Entonces yo me esperaba Eso mismo de estos dos Pero pues vamos a ver ya Cómo se ven en los ojos Voy a estar utilizando esta brocha Para aplicar este tono Que es United Front Y es brillosito Pero quiero ver cómo se ve En esta parte de arriba Como si fuera un iluminador Y creo que es un tono bonito Pero sí lo siento un poquito oscuro Para mi tono de piel Pero no se ve mal Se ve padre De hecho creo que hasta como iluminador Estaría cool Lo que sí estoy notando Es que todos los tonos Son como satinados No hay ninguno mate Entonces pues eso es algo Que personalmente No me encantan las paletas Porque me gusta Que sí tengan como tonos mate Para usar de transición O que tenga algo como más brilloso O a lo mejor aquí Para dar profundidad Entonces pues creo que Para mí esta sería Una paleta como complementaria Entonces de transición Creo que voy a llevarme En tono morado Y lo voy a poner En esta parte Es un color bonito O sea no me disgusta Si está Si está lindo Pero les digo Como que veo La intensidad De este morado Y cuando me lo llevo A los ojos Pues no se ve tan morado Que digo Aplicándolo con esta brocha Sabemos que no va a sacar El pigmento que lleva aquí Realmente Pero digo Ahorita que hice el swatch Que lo apliqué con la Con la mano Pues no Tampoco se veía así Como tan bien Entonces Voy a tomar ahora Una brocha plana Y voy a estar aplicando El azul Y voy a aplicarlo En la parte interna Del ojo Y en la parte externa Voy a hacer Un halo eye Y digo Realmente los colores No me disgustan O sea Si están bonitos Si pigmentan bien Solo mi queja Es Que no pigmentan Como se ven En la paleta Pero creo que es Un azul bonito Ahora con Una brocha Más pequeña Voy a tomar Este color Que es como un verde Muy muy profundo Y lo voy a aplicar En la esquina Nada más para Darme un poco más De profundidad Y ahora voy a tomar Este color dorado Y con el dedo Lo voy a aplicar En el centro del ojo Y con la brochita Con el que apliqué El color azul Nada más voy a ir Como a Unirlo un poquito Con el dorado Y ahora con Una brocha plana Más chiquita Voy a tomar Este tono de aquí Y lo voy a aplicar En la parte de abajo Y ahora voy a ir Con el siguiente producto Que es este Y es un delineador De ojos Que se ve De esta manera Y este no es retráctil Es de sacarle punta Pero el diseño También está Muy bonito Trae aquí Black Panther La tapita es como Plateada Y podemos ver Que es color negro Y es muy suave Y también Es como que muy preciso Lo que sí es que No lo veo tan negro Se ve medio Grisáceo Pero pues Digo Es de madera Entonces también No resbala tanto No es tan tan suave Y vemos que Inmediatamente Pues sí No seca tan rápido Pero vamos a ver Cómo se aplica en el ojo Y eso lo voy a llevar En la parte de arriba A pesar de que Es de Pues como de madera La verdad es que Sí se está aplicando Muy fácil Pensé que iba a batallar más Pero no Realmente no necesita Tanta Tanta presión Lo que sí es que Obviamente Pues conforme Lo vayamos usando La puntita Se va a hacer más gruesa Entonces hay que Estarle sacando Punta cada rato Para tener una punta Que sea delgada Y poder Ser más preciso Con nuestro delineado Pero la verdad Me sorprende Está muy fácil De usar O sea A pesar de que Es de latín Si está muy suavecito Me agrada Voy a delinear Ahora por dentro Y a pesar de que No es un negro Súper negro Intenso Y si pigmenta bien Les digo No tengo que estar Pase y pase Y pase Y pase O sea realmente Vean con una pasada Y aplicó Entonces me gusta Mucho este lápiz Ahora no es waterproof Entonces Voy a hacer algo Pero si se empieza A chorrer Porque no es A prueba de agua Pero voy a empezar Como a sacar El piquito Hacia acá Aquí voy a usar Un producto Que no es de la colección Pero que me gustaría Como para darle Más Como más No sé Contraste Al look Y voy a estar usando Un delineador blanco Este es de Colourpop De la colección De The Nightmare Before Christmas Y solo voy a poner Un poquito de blanco Por aquí Y también En la parte De El piquito de aquí Y aquí Con el mismo delineador Voy a dar una pasadita Pero voy a hacer Como un sándwich Por así de quieto Con el blanco Y ahora voy a aplicar Rimmel Y para la parte de abajo Voy a aplicar este Que es el de DART Light Camera Splashes El siguiente producto De la colección Es este Que es un iluminador Y este es en el tono Royal Challenge Que era el más clarito Que había Sacaron dos Es este Y uno un poquito Más oscuro Como más Color Cobre Y este es un poquito Como más dorado Y este Es que me encantó O sea Vean El diseño Está Súper bonito Este iluminador Yo creo que Voy a usar nada más Las esquinitas Porque no quiero borrarle La máscara De Black Panther Que está Está bien padre Y lo voy a aplicar En esta parte Que de hecho No veo como que Brille tanto Pero sí lo siento Pues como un poquito Amarillo Para mi tono de piel Pero les digo Creo que El iluminador Más que Funcional No sé O sea Yo lo quería tener En mi colección Porque Tiene una panterita Aunque no jale Pero Es que tengo un iluminador Con la carita De Black Panther O sea Es un artículo De colección Entonces Ok Lo que siguen Son los labiales Y de este sacaron Tanto en bullet Como líquido Que sacan en mate Pero estos tienen Como brillito Entonces Lo voy a checar Porque si me llamaron Bastante la atención Y el diseño De los labiales También está súper bonito Trae aquí Black Panther MAC Trae el diseño En la parte de abajo Y al abrirlo Trae también La mascarita De Black Panther Aquí por dentro Y tenemos este Que es en el tono Wakandan Sunset Y es un color Morado Como Pues sí Es como que Rosa moradoso Y pues obviamente Como todos los labiales De MAC La verdad Es que está Súper cremosito Y huele Como a chocolatito El que sigue Es Dora Milash Que este es más Como un color Es como un color cereza Vaya Pero también está Muy bonito Y el último Es este Que es Story of Home Que pues es un nude Que a mí me encantan Este tipo de tonos Y bueno La verdad es que A mi mamá Mi hermana Y a mí nos encanta La película de Black Panther De hecho nuestro grupo En Whatsapp Se llama Wakanda Forever Y justamente Cuando salió esta colección De Navidad Yo les compré Pues nos compré A cada uno Un labial diferente Porque siento que son Como súper nosotras A mí que me encantan Los monos Yo me compré este Y este de Dora Milash Se lo compré a mi mamá Porque mi mamá Tiene los labios Súper delgaditos Entonces los tonos rojos Hacen que se le vean Bien bonitos los labios Y a mi hermana Pues le compré este Porque Ella es muy blanca Y es buena Entonces estos tonos Entonces estos tonos morados Se le vean bien bonitos Entonces sí O sea estos tres labiales Fue uno para cada una Pero la verdad Es que Sí usaría fácilmente Los tres Porque nos dan Looks súper diferentes A cualquier Tipo de Sombreado Que nos hagamos En los ojos Entonces Son muy cremosos Los colores Están muy bonitos Ahora los otros labiales Son estos tres Y el primero es este Que es en el tono Show Up Y de hecho Estos labiales No los compré La primera vez Cuando salió la colección Los compré hasta después Que estuvieron en oferta Que de hecho Todavía están en oferta Porque los probé Ya en tienda física Y sí fue así De que ok Están interesantes Estos labiales No hace que sean de ver cool Si se pueden fijar Son como metálicos Ok La varita se Se mueve medio raro Pero No sé si le alcancé A ver la pantalla Pero tiene como Destellitos O sea Tiene como brillitos Entonces Sí están curiosos Me llamaron la atención Pero creo que es algo Súper diferente A lo que yo tengo A lo que hemos visto En labiales líquidos Que secan en mate Porque todos pues son mate Y estos que tienen brillos No sé O sea Sí se me hizo muy novedoso Se me hizo muy padre Entonces me compré Creo que eran los tres Que venían Que eran iguales Y me parece que había Uno negro Pero pues quería Los que tenían más color Entonces esos fueron los que compré El que sigue Es este en el tono Wakanda Forever Y se ve de esta manera Es que vean Ay está bien padre La fórmula Y se ve bien bonito De hecho ahorita Se me hace que es el que Me voy a poner en los labios Y por último Tenemos este tono Que es Ticker than water Y este Se ve así Que es el más oscurito De los tres Y la verdad Es que están súper novedosos Y vean Todo el brillo que tienen O sea Por eso Por eso los compré Porque aparte De que estaban en oferta Sí me llamaron mucho la atención Ya que los probé Ahí directamente En la tienda de MAC Pero bueno Para el look de ahorita Me gustaría a lo mejor Hacerlo con dos opciones Y uno es con El labial story of home Que es el tono Pues más clarito Y esto sería a lo mejor Para hacer un look Un poquito Como está sucediendo mucho aquí Quiero que esto se mantenga Un poquito más neutral Entonces voy a poner El labial más Clarito Me encanta como huelen Los labiales de MAC Huelen como chocolate Ahora Este es el tono Más clarito que tenemos No es muy completamente Sí tiene como Un poquito de tonalidad Un poquito morada Entonces es el más clarito De la colección Pero como quiera Pues tiene una tonalidad Que se ve padre Va bien Con lo morado del ojo Entonces esto es como que Algo más neutral Pero esta sería Una opción de look Un poquito Más equilibrado Que acá Está como el protagonismo De los ojos Y esto pues Ahí hay color Pero está como Un poquito más leve Ok Ahora sí quiero color Entonces voy a ver Cómo se ve este morado Este es en el tono Wakanda Forever Y me encantaron Estos labiales Creo que De los de Barra Y estos la verdad Es que es algo Novedoso O sea Y es como Como metálico Está curioso No había visto Fórmulas de este tipo Pero la verdad Me gustó bastante Pero bueno Ahora ya por último Último Tenemos lo que es La cosmetiquera Que es que me encantó O sea Es de plástico Esto también lo tiene En relieve Tiene aquí su Su zipper Con la carita De Black Panther Y por dentro Pues también Tiene como El diseño Muy Wakandoso Y pues aquí Ya podemos Meter adentro Todos nuestros Cosméticos De Wakanda Y repasando Todos los productos La paleta Está ok No es mi paleta Súper favorita Creo que es una paleta Como que a lo mejor Pudieras usar Con otra paleta Que ya tengas Para pues jugar Con los colores Por si sola No me funcionaría Traer esta paleta Nada más así Que sea la única paleta Que traigo en la bolsa Ahora Estos los colores La verdad Pigmentan bien Pero no pigmentan Como yo esperaba Que pigmentaran Entonces Realmente creo que Es una paleta Que recomiendo nada más Si te gusta mucho La película O eres fan de Marvel O eres fan de Black Panther Si sería una buena opción Tenerla A mi Pues me da gusto Tenerla Porque la verdad Es una película Que es mi favorita De todo el MCU Si la quieren tener Porque es de colección Está bien Si la quieren tener Por los colores O pigmentación La verdad No se la recomiendo Mejor Váyanse con otras paletas Que están muchísimo Más económicas Y pigmentan muchísimo mejor Entonces de nuevo Pueden encontrar Esta paleta de color En otras paletas Esta no se la recomendaría A menos que Lo hagan Por el tema De que es de Black Panther El delineador La verdad Me sorprendió mucho Me gustó mucho Creo que era más De lo que esperaba Porque realmente No me esperaba nada No es mi delineador favorito Yo creo que no se va a volver Mi delineador favorito Porque a mí me gustan más Los delineadores Que son líquidos O los que son así Como en crayón Pues yo prefiero Que sean como más de cera No tanto un poquito Como de madera Como este Si es muy fácil de aplicar La verdad Creo que si estuviera Más barato Si lo compraría De hecho este Realmente lo compré Porque estaba más barato La primera vez Que compré la colección Cuando recién salió Este producto No lo había comprado Porque si dije Es muy caro Para un delineador Y más de que Tengo que sacarle puntita Pero cuando estaba en oferta Y dije Ok Sí, sí, va Entonces sí, sí Vale lo que pagué En precio normal No lo hubiera pagado La verdad Siento que no vale No pagaría más de 500 pesos Por esto Pero creo que me salió Como en 200, 200 y algo Entonces está bien Sí me salió mucho Se aplica muy bien Creo que no es waterproof No estoy segura Esto es la verdad No lo quiero probar Pero aún así La verdad Pues sí Si es algo que voy a cargar En mi bolsa Es muy suavecito Está padre Lo voy a seguir utilizando Pero vamos a lo mismo Si no está en descuento No se lo recomendaría Porque hay productos más económicos Y de igual o mejor calidad Pero sí es por el tema De que es de Black Panther Y que se lo encuentran Todavía en oferta Entonces sí se los recomiendo El iluminador Me gustó por lo novedoso O sea por Esto justamente De que tiene la carita De Black Panther Entonces Eso me encanta Pero de funcionalidad La verdad Pues les digo Sí siento que la piel Se me ve como Amarillita No sé si es la luna Necesito salir como Afuera a ver Qué tal se ve Pero Yo creo que Esos tres productos Sí definitivamente Es que los compren Porque les gusta La película O porque les gusta El personaje O porque son De esa colección Si no les gusta Black Panther Si no les gusta El MCU Como producto En sí de maquillaje No les recomendaría Que lo tuvieran Tanto la paleta Como el delineador Como el iluminador Porque de nuevo Este la verdad Sí es muy caro Y al menos Siento que No me ilumina tanto Y el color También como que No va mucho Con mi color De piel Pero Pues simplemente Por el empaque Y por este Este acabado Este diseño La verdad Pues sí es como Ok está bien No me arrepiento De tenerlo Los labiales en barra Sí me gustan mucho La fórmula está padre Pigmentan súper bien Entonces Les guste O no les guste Black Panther Si están buscando Estos colores En estos labiales Como producto De maquillaje Funciona súper bien Entonces sí Lo súper mega Recomiendo Y pues si les gusta La película Obviamente Sí Lo deberían de tener Los empaques Están muy bonitos Y les digo Son productos Súper buenos Sabemos que Todos los labiales De MAC Son excelentes En cuanto a calidad En cuanto a Pigmentación Entonces sí Les recomendaría Estos Tanto Pues si les gusta El maquillaje Como si les gusta La película Estos labiales La verdad Se me hicieron Algo súper diferente Me encantaron No los compré La primera vez Los compré Hasta que estuvieron En descuento Y porque me los Copé en la tienda Y ya los vi bien Entonces creo que Es un producto Novedoso De nuevo Tanto Si les gusta La película Como si no Pero si les gusta El maquillaje Y están buscando Algo así Sí les recomiendo Mucho Estos labiales Los acabados Están súper padres Son algo diferente Creo que sí Le agregarían Algo a su colección De maquillaje Y pues aprovechando Ahorita que todavía Están en descuento La verdad Sí les recomendaría Tenerlo Yo creo que a lo mejor El morado Como que sí Es un poquito Más diferente O sea Creo que va a ser mi favorito Pero estos sí Están como un poquito Más usables Entonces pues vayan A lo mejor a MAC Pruébenselos Pero sí les recomendaría Comprar al menos Uno de estos Porque están No sé Están muy padres Y por último La cosmetiquera La verdad Se me hizo muy cara Para lo que es Es una cosmetiquera Estaba como en 800 pesos Pero ahorita Está en oferta Como en 500 Y algo que también Se me hace muy caro Para una cosmetiquera Pero considerando Que pues Me gusta mucho MAC Y que pues la película Es mi película favorita Así que como que Ay está bien Sí, sí la quiero Entonces Esta se la recomendaría Solamente pues Si son fan de la película Si no Pueden comprar cualquier Cosmetiquera Para meter sus Productos de maquillaje Y está bien Pero bueno Esas fueron mis opiniones Sobre esta colección Espero que les haya gustado Que les haya servido Y si les interesa Alguno de estos productos Aprovechen ahorita Que todavía están En descuento En la página de MAC Y de hecho creo que En algunas compras Me regalan cositas O les hacen más descuento Entonces si algo Les llamó la atención Pueden ir a buscarlo A ver si todavía está Si no está en línea Chéquenlo porque a veces En tienda también hay Espero que les haya gustado Este maquillaje Y el video Que les haya servido Muchas gracias por ver el video Espero que estén muy bien Nos vemos después Bye Bueno y les quería presumir También mis cositas De Black Panther Que me vinieron En una caja De las Mystery Boxes Que compré Cuando estaba en San Diego Entonces pues Era el momento De aprovecharlas Entonces sí Ya Era todo ¡Suscríbete al canal!